¿Qué es Spunky? ¿Cuál es Spunky? No, dice que es Incredibox. No sé qué tiene que ver de terror. No sé qué es. ¿Pero esto qué es? No sé qué es. Ok, yo pensé que era un jueguito de... de gracioso de Incredibox. ¿What? Se volvió returbio. What the fuck is this shit? Este es el mejor de todos. Este no hace ruido de nada. Ah, de fondo. ¿Ves este? What? Tremendo ¿Esto es Happy Tree Friends, gente? Esto quedó rebueno, esta parte Bueno, rarísimo, gente, no sé qué estoy haciendo con mi vida Una combinación específica, no creo que salga algo Ah, mirá, sabía que había referencias Bueno, puse este Vamos a poner los últimos que no he expuesto Y ya quedamos ahí Este ya me lo he expuesto Ah, mirá el ojo Ah, no, lo reinicié, qué pelotudo que soy Bueno Eso era lo de terror, gente ¿Ayuda de Google? Sí, necesito ayuda de Google Empagadas de la mana de Santi Sí, necesito ayuda a Dante ¡Suscríbete al canal!